La Casa Museo Lino Spilimbergo se encuentra en el centro de Unquillo, sobre la calle que hoy lleva su mismo nombre. Se trata del primer museo de nuestra ciudad, fundado en 1970, donde vivió sus últimos años uno de los pintores argentinos más importantes del siglo XX. Hijo de inmigrantes italianos, Lino Spilimbergo nació en Buenos Aires el 12 de agosto de 1896. Estudió en el Colegio Don Bosco de Buenos Aires y con tan solo 20 años de edad egresó de la Academia de Bellas Artes Prilidiano Puigredom, donde ganó la admiración de sus docentes. Con la certeza de ser una artista, desarrolló un método de vida que le permitiera forjarse como tal. Su obra comprende los más diversos temas y procedimientos. Fue pintor de caballete y también muralista, grabador, ilustrador y autor de paisajes, figuras y naturalezas muertas. Comenzó como pintor de escenas costumbristas del norte argentino y San Juan. Viajó a Francia e Italia con otros artistas argentinos y fue enriqueciendo su imagen, abrevando en sus raíces italianas e incorporando los aportes de las vanguardias europeas. En París, conoció también a Germain, quien sería su compañera y madre de su hijo Antonio. Puede afirmarse que fue su mirada la que inspiró esos grandes ojos que caracterizan sus retratos. A lo largo de los años, Spilimbergo participó en innumerables muestras y salones donde recibió premios y reconocimientos. A la vez, fue muy valorado por sus compañeros, tanto por sus aportes formales y técnicos como por los proyectos colectivos que llevaba adelante. Su labor como docente, gestor y conductor de proyectos de enseñanza dejó su impronta en varias generaciones de artistas. Entre 1948 y 1952, dirigió el Instituto Superior de Arte de la Universidad de Tucumán, donde tuvo como discípulos a Carlos Alonso, Albino Fernández, Medardo Pantoja, entre otros grandes artistas. Luego de la cancelación de un proyecto de muralismo en Tucumán, Spilimbergo se refugió en un quillo para recuperarse del desencanto y de una dolencia respiratoria que padecía desde su infancia. Llegó una tarde de 1952, caminó unas cuadras y se detuvo en la vieja posta el descanso del pasajero. Cuenta la historia que le comentó al dueño de la posta su anhelo de vivir en un lugar así y que el hombre aceptó alguna de sus pinturas a cambio de la propiedad. La casa era una construcción baja de principios del siglo XX, sin más comodidad que una sala de estar y un par de cuartos pensado para que los viajeros pudieran pasar la noche. Esta vivienda, escasamente amueblada y con unos pocos materiales de pintura, fue su lugar de reposo y consuelo. Spilimbergo colocó un tragaluz en el techo de la sala principal y cerró parte de la galería con vidrios para crear allí su espacio de trabajo. Se dedicó por aquellos años al retrato, tomando de modelo a vecinas de la localidad, como Jolly, Ana María Pizarro y Keka Casenave, quienes recuerdan cómo les alentaba a estudiar y desarrollarse en el arte. Muchos artistas se acercaban a visitarlo, acompañando sus horas de creación. Después de París, un quillo, solía decir, brindando por las bondades de nuestro pueblo. Don Lino, como lo llamaban afectuosamente los vecinos, impulsó grandes cambios en la pintura argentina. Dejó una huella imborrable en varias generaciones de artistas y con los años se volvió parte de nuestra identidad. La ciudad falleció el 17 de marzo de 1964. Desde 1970 hasta el presente, nuestra querida Casa Museo Spilimbergo abre sus puertas en cada exposición de pintura contemporánea, en cada visita guiada, en cada charla sobre el arte, haciendo posible encontrarnos con el recuerdo de este gran maestro, grabado en todos los rincones de este lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.